Sebastián Vargas es un niño de tan solo 5 años de edad, quien vive en Piedras Blancas de Osa, en la zona sur de nuestro país. Este pequeño tiene síndrome de West, que es una encefalopatía epiléctica pedriática caracterizada por espasmos infantiles, un patrón ipsarrítmico en electroencefalograma y retraso mental o de tensión en el desarrollo psicomotor. Según cuenta su padre, a la hora de nacer una enfermera lo dejó caer, lo que le pudo ocasionar esas dificultades. Han solicitado ayuda al gobierno, pero siempre se las niegan, alegando que están muy jóvenes para que hagan esta petición. En la vivienda que vive Sebastián con sus otros dos hermanitos y sus padres es muy humilde. Todos duermen en el suelo, fue construida la orilla del río Piedras Blancas, y cuando las crecidas son muy fuertes tienen que salir de ella para evitar una tragedia. Tanto su padre como su madre le piden a Dios un milagro, para que Sebastián sea un niño normal, como sus dos hermanitos y pueda disfrutar de su niñez. Es muy difícil, porque yo como mamá quisiera darles todo en la vida, pero no puedo. Yo anteriormente, yo trabajaba, pero hace unos meses atrás a mí me dio una trombosis y yo no puedo trabajar ya. Porque tengo una enfermedad en la sangre, que dependiendo si yo me golpeo o un mayor golpe, se me puede ir un coágulo de sangre al cerebro, a los pulmones sobre todo. Entonces, yo quisiera trabajar. ¿Qué temas quisiera para su hijo, este que está ahí con esa problemática? De ahí, quisiera un milagro que él se cura, porque lo material viene y va, pero lo material viene y va, pero la salud no. Mi hijo, cuando él y mi esposa, bueno, tuvo el bebé normal, él tuvo síndrome de West porque una enfermera me lo dejó caer al nacer. Pusimos la denuncia en el hospital de Cortés y, al final de cuentas, nunca llegó a ningún procedimiento, ni tampoco llegó a nada. Él recibió el control y el tratamiento solamente en el hospital de niños, no lo puede recibir en ningún otro hospital, porque la discapacidad que él tiene es extremadamente grave. Él me le dan ataques epilépticos y cada ataque epiléptico es una neurona más que se me le va matando. Porque él, digamos, él puede estar jugando y de un momento a otro me le da un ataque epiléptico así, como ráfaga de viento, ¿verdad? Hemos presentado la pensión, solicitamos la pensión ya dos veces y las dos veces nos las han negado. Mi esposa ha solicitado ayudas en el IMAS, también se las han negado. Yo fui a solicitar ayuda en el IMAS y me dijeron que estábamos demasiado jóvenes para nosotros estar pidiendo ayudas, que más bien con lo poco que nos iban a ayudar era con las becas escolares. El IMAS vino aquí, también nosotros solicitamos la pensión y nunca nos la dieron. Solicitamos un bono de vivienda en el IMAS y nos dijeron que bajo el artículo 59 no había ningún bono de vivienda para ellos podernos ayudar. Y hoy por hoy estoy trabajando en un aserradero, no todos los días porque no hay trabajo. En el aserradero me dijeron que si no hay madera no nos podían dar trabajo. Y así sucesivamente, nada más. El padre de Sebastián padece de una lumbalgia grado 2. Su madre tiene una trombosis, lo que los limita a hacer trabajos esforzados. Lo que esos padres solicitan a una empresa privada o a personas de buen corazón es que les ayuden para comprar los pañales, alimentación y un coche especial para poder sacar a Sebastián a pasear y a sus citas médicas, ya que la CACA Costolicense y Seguro Social afirman no les ha querido colaborar con este medio de transporte. Ver a Sebastián detrás de las ventanas y puertas de su casa pareciera muy cruel, pero es la única manera que tienen sus padres para protegerlo y que no se golpee. Es por esa razón que quieren comprarles este coche especial. Él tiene que utilizar pañales de por vida. No puede dejar de utilizar pañales porque si a nosotros nos llegan a ver con el niño sin pañales o que esté totalmente de nudo, no lo quiten. El Pani vino aquí porque supuestamente, bueno, es que él por la discapacidad que él tiene, él grita mucho, llora mucho, se descontrola porque él no puede hablar, no puede expresarse como una persona normal, como un niño normal. Entonces, este, de ahí, la gente cree que uno lo está maltratando. Entonces, ellos llegan, llaman a la policía y la policía llama al Pani. A nosotros nos iban a quitar a nuestro hijo por el simple hecho de que una vecina dijo que nosotros le estábamos pegando. Pero es cuando a él no le dan los ataques epilépticos, entonces él se descontrola. Él se pone a pegar gritos, se pega, se maltrata, se sube a las ventanas, comienza a gritar. Por la misma desesperación, digamos, es un bebé, uno tiene que comprenderlo, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Él tiene que utilizar pañales, él no puede comer cualquier comida, él no come cualquier comida, o sea, él no toma refrescos, él no toma leche, él no toma esa leche pediachur que nos dan en Conadviz, porque nosotros fuimos a Conadviz a solicitarle una ayuda porque de ahí no podíamos, ¿verdad? Yo no podía trabajar, no podía nada, porque de ahí yo tengo una lumbalgia de grado 2, yo no puedo trabajar en cualquier trabajo, ¿verdad? Mi esposa también, ella está quebrada y ella tiene el brazo quebrado, ella no puede trabajar tampoco. Y tiene una trombosis, ella en la pierna izquierda y debajo del otro, tampoco puede trabajar. Entonces, él tiene que usar pañales, totalmente de por vida, él come mucha galleta soda. Nosotros en el hospital de niños nos dijeron que cuando él no comía, entonces que nosotros le diéramos galletas sodas para que más o menos se estableciera, por si él considera que tenía alguna indigestión, como él no puede expresarse, entonces si él tenía alguna indigestión, entonces para que él comiera galletas sodas y estuviera tomando bastante agua. Si usted quiere colaborar con Sebastián, puede hacerlo a través del SIMPE móvil 8899-9357 o comunicarse con Jeremy Vargas Vargas, que es su padre. Colabore con este pequeño.